El que peca y reza Es un cuento acomodado Que que te ajuste en cuenta No habrá nadie que te salve No vale que te arrepienta Porque ya será muy tarde Con el mazo dando va Este bicho está al revés Con el mazo que usted da También le darán a usted Con el mazo que usted da También le darán a usted A usted, a usted, a usted Dígase que le darán Uno, dos, tres Con el mismo Guayacán A usted, a usted, a usted Dígase que le darán Uno, dos, tres Con el mismo Guayacán Con el mismo Guayacán Dígase que le darán Dígase que le darán Con el mismo Guayacán Y esto es pa' que lo baile Mi compobre Hengi, Urán Y Grey ¡Anda! ¡Ay, ya que es sobroso! ¡Ay, ya que es sobroso! Aquí cierro este relato Te invito a que reflexiones Dígase equivocado Deja tu mal acción Todos los seres humanos Sufren equivocaciones Que a Dios que te perdone Él es quien te va a juzgar Y en la cima a los demás No olvide que Dios lo ve Si a quien te pide le das El bendecido es usted Si a quien te pide le das El bendecido es usted A usted, a usted, a usted Dígase que le darán Uno, dos, tres Con el mismo Guayacán A usted, a usted Dígase que le darán Uno, dos, tres Con el mismo Guayacán Con el mismo Guayacán Dígase que le darán Dígase que le darán Con el mismo Guayacán Y el que pega con el paso Es mi trocayo García y Santa Marta Con el paso Dando vas Este dicho está al revés Con el paso que usted da También le darán a usted Con el paso que usted da También le darán a usted A usted, a usted, a usted Dígase que le darán Uno, dos, tres Con el mismo Guayacán A usted, a usted, a usted Dígase que le darán Uno, dos, tres Con el mismo Guayacán Con el mismo Guayacán Dígase que le darán Dígase que le darán Con el mismo Guayacán ¡Suscríbete!